La Solana de Marchamalo acogerá a un primera división. Será el próximo 15 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Y es que tal y como anunció la entidad gallarda a través de sus redes sociales, la Federación Española dio el ok a las instalaciones gallardas. Según apuntan desde el Marchamalo, tan solo será necesaria acometer algunas mejoras, pero la cita se podrá celebrar. Paralelamente, la Federación informó de los horarios de esta primera eliminatoria, quedando el Marchamalo Huesca para el 15 de diciembre a las 7 de la tarde. Ahora solo queda saber si también podrá asistir público. Y es que a diferencia de lo que apuntaban diversas fuentes, Castilla-La Mancha Media informó de que Sanidad no se plantea permitir público en los recintos deportivos momentáneamente. Según dicha información, las autoridades no consideran oportunas las concentraciones de personas, si bien desde los clubes claman que dichas aglomeraciones sí se permiten en otros tipos de espectáculos.